Estamos con el gran Quique Humber, señoras y señores, uno de los grandes corredor del Dakar que luego se va a pasar, ahora sí, una experiencia bastante extrema. Quique, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos revisando la ruta, viendo los detalles para tratar de no perdernos en la ruta, como lo ha dicho Israel. Vamos a entrar en un ratito de reunión de pilotos y ya nos va a contar más o menos cómo va a ser la historia. Parece que va a llover un poquito, así que creo que nos vamos a mojar hoy día. No, 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 no crea que... Cuanto más peligroso, más acción, ¿no? Así es, eso es lo que nos gusta, por eso estamos a ver. Bueno, a tu tigre, saludo, Inferná, Quique. Bueno, un gran saludo a toda la gente de Chichocoya por invitarnos a estar en una institución aquí. Y invito a toda la juventud a practicar ese tipo de deportes y que estén agregando a todos los pilotos que han venido a bajar lo mejor de ellos para esta carrera. Quique, te dejamos para la reunión extrema. Gracias. Muchas gracias, ahí está. Chaval, ¿sabes qué? Uno de los grandes.